Podría, por favor, que no me ponga que se está sobrecalentando la tarjeta gráfica. ¿Quieres saber cómo se llama la serie? Voy, voy, voy. Estás remamado. No sé, pero creo que escucha un fútbol por detrás. Tengo madera. Voy a esperar. Voy. Voy. Me supongo que estoy en directo, en Twitch. Porque yo en YouTube, tío, no me gusta nada que me gusta ahora. ¿Para mí? Comida, ¿eh? Comida. Comida, te puedo dar, solo eso. ¿Eh? ¿El qué? No tengo zanahoria. Estás mamadísimo, tío. Tío, no me gusta nada Minecraft con esta textura. ¿Hola? ¿Hola? ¿Aló? ¿Qué me estás diciendo? Se te peta, tío. ¿Aló? Nada, da igual, tío. Tío, es que se te peta muchísimo. Un crepe. Cuidado. Cuidado. Te acabo de salvar de una. Necesito una antorcha. Una solo. No me hace ni caso, chavales. ¿Qué? Nada, nada, nada. No, es que no te escucho. Nada, nada, estoy hablando con gente de el chat o algo que no hay nadie, tío. Que no me hace ni puto caso, Diego. ¿Por qué? ¿Qué has dicho? Ah, nada. Que necesita una antorcha, pero no, me la he tenido que craftear yo. Tengo una. No, ya está, me la he crafteado yo. No he puesto nada. No, ya está. Voy a morir. Voy a morir. Está llena de creepers, está llena de creepers, está llena de creepers. Me voy, me voy, me voy de aquí. No, no te creo, no te creo, no te creo. No, no te has caído a la lava. ¿Dónde? No, de puto, creo. Es que ahora no sé dónde estás. No te creo. No te creo, tío, no me digas eso. Yo estoy a medio plazo. Tú puedes salvarte. Tú puedes. No puedo. No voy a pedir a los dioses antes de que entre yo. No, 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 que me lo debo no, sino que antes de que yo entre, pongan lo de que no pierda las cosas. Vale, me lo voy a jugar. Espero que los dioses lo hayan hecho, ¿eh? Entro. Entro. No, no lo han hecho. Tío. Yo sé, están todavía abiertos, ¿eh? Quieren ver muerte y destrucción. Me cago en los dioses de los cojones. Quiero, voy a comprar. No, 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 no. Lo siento, no. No tengo nada, tío, qué asco. ¿Dioses? Qué pesado. Lo siento, dioses. Bueno, lo tengo que hacer. A ver qué tenía. tenía una espada tenía armadura completa de diamante no tenía una armadura completa de diamante no si tenía un estagnó de diamantes si verdad el que me ha llegado a la de tweets yo porque cuando me pongo yo a hacer directo mi amigo se pone a hacer directo no entiendo yo solo quiero un pico y una espada y una antorcha y ya está no pido nada más yo voy ¿Aló? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? Bueno, más o menos estás vivo. No le doy todo, pero más o menos sí. Tiene un puto cofre, ¿en serio? Tiene uno. Y esto está lleno de creepers. Si no es por un lado por el otro. Si te digo que me cae el al lado otra vez. ¿Rodrigo? No se diga así. No, no, me cae. Por suerte. Me están haciendo activarme el X. No, no, no. No lo tengo ni siquiera. No me acordaba de que reinicie el ordenador. Esto es solo para las ratas, no como yo, tío. Yo estoy legal. Ah, atrapado. ¿Qué discos últimamente está un poco la mierda? Hay que decirlo, ¿eh? ¿Qué discos ahora está en la mierda? ¿Ya? ¿Se me escucha? Joder, tío. Me he tenido que poner el micrófono a 30 FPS. ¿Y si tú te transportas ahora mismo a mí? ¿Pierdes? Quédate quieto, ¿eh? No te muevas. No, 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 no. Mierda Seguimos acabando en esta dirección, eh Va tú por ahí, yo por aquí No, 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 no sigan No sigan, no sigan Estoy viendo un cofre Sí, creo que sí, hombre Lo veo todo oscuro Y una cosa linda Ahora no sé en qué altura Como vaya hacia abajo y me quedo la lava Más diamantes Más diamantes Cógelos, cógelos Vale, eso hacia arriba Lo escucho la lava muy cerca No, nada Como cuatro, vale Un, dos, cuatro La antorcha, tío Barra Guile Barra de la otaku camper Torch Cuántos tienes en total Diez Diez Dos pati State No, 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 noя No, noWahoo, noker Tío, lo sé No, no, no sea Tío, lo sé a que ya está looteado ya está looteado sí sí un no no tampoco lleno de enemigos si no perdemos las cosas lo he quitado no he sido la mía otro hombre creeper he cogido lo del cofre tranqui ahí hay una manzana dorada tengo muchísimo hierro puedo ser un arma pero como veo que mueres mucho es que me la juego porque voy a por los enemigos por eso me muero como ahora mismo que estoy a un corazón y no tengo comida se me ha quedado pillado no te puto crees se me ha quedado pillado y me mata muerto mola raza tío que estoy en directo me va a lag vale lagazo que flipas no Es que me he tirado hacia abajo de todo, tío Pero me sale que hay un cofre, pero yo no veo el cofre Buenardo, amigo, buenardo Aquí he estado yo, ya, ya me he salido, tío Si quieres vivo Tío, yo lo he perdido todo, joder Puto asco, eh Que yo lo he perdido todo, que qué puto asco Tengo un montón de cosas Te puedo dar armadura No, te la pierdo Me acaban los creepers de los cojones Cuidadme, desinstalo un juego por los creepers No te muevas Tío, pero ¿por qué no hablas? Sí, yo estuve por ahí Es que no te escuché, tío Mentira, ya no hay hierro Lo había pillado antes No, pero estoy haciendo yo hierro No ¿Dónde? ¿Qué hago? Me cago en ti Me cago en ti Eso es lo que quieres Eh Me cago en ti Me cago en ti No te quiero señalar nada más Pues ya me has que dónde está Aquí a ver Tampoco Solo había 20, tío Por la de antes Tío, me tengo que descargar un juego de miedo Y hacer directo ¿Qué? Que me tengo que descargar un juego de miedo Y hacer un directo Ese es mi camino de la suerte Gracias No me jodas No me jodas No me jodas No me jodas ¿Has visto el camino de la suerte? Se me ha dicho, ¿eh? Pero bueno, ¿cuántos hay? Pero bueno, 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 bueno ¿Cuántos? 8 La pilaza, ¿le? La pilaza, ¿le? ¿Tú encuentras algo? Porque yo no Tío, veo lava en el mapa Pero no sé si la tengo abajo o la tengo arriba Nivel 20 ya, ¿eh? Yo soy 9, tío Aunque me estoy quedando sin pico Le quedan Le quedan 37 Voy a casa Me creo picos Es de noche Corre, 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 corre ¿Necesitas algo que te lleve? Estoy aquí en casa ¿Aló? Vale Por si acaso me voy a hacer otro Sí, sí A ver ¿Pero para qué? ¿Para que tengas espacio? Más que eso Es para si me muero No perder todo, ¿sabes? No, no pierdo las cosas, está quitado Ah, pues aquí pimiento Bueno, igual Sí, que no me fío, no me fío ni de mí mismo Tío, no sé cómo hacer Que se te escuche bien, tío ¿Así me escuchas bien? A ver, espérate No, si no es por ti Es por el ordenador que tengo Que estoy en directo Cuando estoy en directo se me peta todo Ah, amigo A ver, voy a dejar el disco abierto A ver qué tal A ver, habla ¿Hola? A ver, de momento se escucha bien Y así sé cuándo se me ha petado Porque cuando yo hablo Vale Sale la redondita esta verde Ya No encuentro, eh Tu camino este de mierda No me gusta nada No hay nada, tío Capa 11 Está todo llena de lava, eh Ten cuidado Solo veo lava en el mapa Uy, la Guaran de resto Yo en realidad he puesto el mapa en grande Y solo veo Lava, 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 lava Y un poco de agua Y ni un cofre, tío Joder A lo mejor esta es más arriba Guato Vale, ahí es como que sigue una cueva Ahí así, vean Uy, hola Gracias A ver, si hablo se me escucha ¿Lo vimos ya? Sí, sí Vale Buah Si ves que se me peta Me dices Eh, no, no Vamos a buscar más A ver, estamos en la capa 25 26 Aquí Creo yo que no vamos a encontrar diamantes Creo que se me está petando un poco Pero un poco solo ¿Estás bien, tío? Rodrigo ¿Aló? Se ha muerto, chavales Se ha muerto, Rodrigo He quedado solo en el servidor Porque si se desconectan Le cogemos las cochas, eh Ah Ya, caramba Non, caramba No, caramba ¡Ay, ay, ay! ¡Hay tres corazones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay tres corazones, tío! ¿Rodrigo? ¿Qué? Tío, creo que se me ha metado Discord. Yo me voy para casa ya, eh. Vale, espérate, que vuelvo para atrás y nos vamos. Se me duele la espalda, tío. Ya. Un poco de... ¡Ay, Dios mío! ... ... ... ... ... Ahora viene el directo y se ha operado, tío, ¿qué sabe? ¿Hay alguien? Había, había, había. ¿Te teletransporto ya? Vale, ya voy. Vale, ya voy. Ahora, ahora, ahora. Feliz año. ¡Oh! Ahora, dale. ¡Faltan hornos, ¿no?, en esta casa. Sí. Los teníamos. Los teníamos. No sé dónde están. Ay, me he dejado el carbón. Yo he traído un poco de carbón. Se me ha ido un poco a la pinza. Venga. 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 ¿Cómo me ha gastado la piedra? No llego arriba. No llego arriba. No llego arriba. El. Creo que no tenemos hornos, eh. oye tú tienes hornos tío que yo no tengo habría que buscar ya ya porque creo que nos lo hemos dejado arriba o sea abajo verdad tío joder se me ha ido un poco a la pinza no crees un poco un poco del cofre de agua que hago con todos los hornos tío no tío que quedan muy mal todos aquí coño yo creo que yo creo que con esto tenemos suficiente ¿no? que quieres vivir aquí o te quieres hacer una casa a ver por ahora pues yo no quiero que te digas aquí lo siento hasta luego ¿no quieres vivir aquí? ¿qué? ¿no quieres que viva aquí? oye ¿has puesto más oro verdad? si y más seguirón vale ¿cuánto oro era tuyo? no da igual lo compartimos me ha dado otro que das tú y no quiero oro ¿pero sí que quiero? gracias ¿oro para qué tío? ya verás ya ¿para manzanas? para zanahorias vamos vamos oh my es igual joder ¿me está llevando cara a huevo? no no aah 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 dime aah 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 estoy en directo, hombre aah respetar un poco aah le toco las patitas aah aah el camarero te está esperando como el camarero que nada ha pagado ha sido sin pagar que se cree que soy tonto si usted se cree que yo soy tonto y no quiero te son tantas tío dinero 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 y esto es mío usted va a ser expulsado inmediatamente tráigame el dinero por favor pero por qué le estoy pagando sí sí estoy aquí perdón perdón usted se cree que el minecraft se puede pagar con lingotes duro que son una mierda yo no quiero que mierda de lingotes de oro lo siento pero usted va a tener que salir del servidor yo lo siento mucho pero creo que usted se va a tener que ir del servidor de pegarme acabas de pegarme mi moneda yo vengo de calegulán allí se usan huesos no diga más mira que me buscan mis cofres en los ataques no 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 yo tenía dos huesos en mi cofre usted me va a tener que pagar o me vas a tener que lavar los platos eh eh por favor yo no te he dicho que entres fuera tú mismo no 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 es intimidante ahí bajando por ahí como osas clara si el camarero se te ve un hombre hola buenas que pasa aquí y el camarero yo que tu no le haría eso, que el se enfada mucho le has pagado no lo que le debías vale se entra por aquí y se duerme ¿sabes que te he hecho muchas veces? mira peta peta mensajes peta mensajes todo el rato todo el rato coño pero más rápido ay 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 ¿ves? ¿qué te pone? por spam no ponía me di cuenta ayer porque mi amigo no paraba de petar mensajes te he visto ahí manosear ¿el qué? que tu cofre está aquí al lado ¿y qué pasa? ¿te he visto? ¿te he visto? ¡eh, eh, eh, eh! chen, chen no cerró la puerta de mi cuarto chen, mira, vamos a intenta dormir despiértate levántate 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 usted utiliza hacks va a tener que ser expulsado no pero las doy a eso al camarero se va a enfadar mucho, ¿eh? ¿qué ha hecho? ¿cómo que sí? si tú no me has dado nada tú no me mientas, ¿eh? ¿dónde estás? ¿viste? 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 ¿piebras en la boca? ¿se lleva? ¡hoy qué puta! ¡qué bien armado! ¡qué bien armado! ¡hoy! ¿viste? ¿viste? ¿dónde puedo hablar? tengo 21 niveles Otaku, Otaku que tu amigo no me ha apagado ¿qué quiere usted? Stopping No, no, no quita no, no, no mi cuarto mi cuarto no, no, tengo no, no, no tengo, no, no tengo 10 niveles no, un corazón tengo, un corazón tengo, no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no no que no lo pierdes ah, coño pero usted debe pagar, eh págame que me pagues págame usted se cree que yo soy tonto si no estaba en mi cofre ladrón vale, ladrón imposible ¿por qué usted coge cosas del cofre que no es suyo? mejor le perdono lo del dinero que me debe porque es que si no vas a ser un caranchoa pero usted explícame ¿cómo, cómo te sube usted a la cama? ¿cómo, cómo te sube usted a la cama? ¿cómo, cómo, 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 Tío, tengo 18 diamantes ya Hacemos la mesa encantada Ya Hacemos la mesa ¿Dónde estás? ¿Por qué estás talando? Por favor, podría dejar de insunificarme el bosque ¿Has visto esto? ¡Qué bonito! Yo no tengo nada De verdad que yo no tengo nada Ya se va De verdad De verdad que yo no tengo nada De verdad que yo no tengo nada Tengo hambre, me como la manzana ahora Gracias Está muy buena, ¿eh? La manzana 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 Y ya está. ¿Qué ha sonado? ¿Eh? ¿Qué ha sonado? ¿Qué? se dice esto obsidiana no sé cómo querías hacer la mesa de encantamientos yo quiero hacerla pero sin obsidiana no podemos creo yo porque me pega señor porque usted está tolando mi voz que no este es mi voz que y sigue a ver a ver a ver a ver usted me está escuchando claro esto lo hago por la fauna pero yo salo para plantar más pues yo no te he visto plantar ninguno quiero que crezca a ver a ver a ver señor si lo acabas de plantar porque lo rompe me duele la espalda no por favor fuera de mi casa señor yo no me duele la espalda yo no me duele la espalda no me duele la espalda no me duele la espalda ¿Estés feliz? Yo sé que tienes cara de Alex, pero no sé. ¿Este ya no podrá talar mis árboles? ¡No, señor! Hasta luego. ¡Matarme, por favor! ¡Matarme! Muchas gracias. ¡Oh! ¡Señor! ¡Ey, tío! ¿Dónde estás? ¡Tío! Tío, he soñado una cosa súper rara. Soñaba que estabas en el bosque y apareció un viejo arrugado, tío, de estos. Y no paraba de decirte cosas. ¡Fuera! Tío, te lo prometo. Creo que había dicho que no rompan los árboles. ¡Rum! ¡Pero y Down! ¡Ahí estamos! ¡Uy, mira! ¡Cañas de azúcar! Hola, porque hay un árbol tan grande Mira, en el medio del mar Se te peta, tío Es un árbol Que sí Mira a ver qué textura tienes tú puesta Yo lo veo en árbol Yo lo veo en tronco Señor, me muero Help me ¿Dónde está? Ay, 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 ay No, no lo mate No, esta vez es yo Uy, perdona Que hay un sío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Uy No, 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 no Escapa ¡Gracias! ¡Hay un amigo en mí! ¿Dime? ¿Qué? A ti y yo, TP ¿Cómo se pide? Espera, espera, espera ¿Has venido tú aquí antes con el hacha, verdad? Ya puedes poner eso bien Rompe y pon uno normal Eso lo has hecho tú Yo no tengo hacha ¡Rapidito! Que si no, el camarero se cabrea Ahí me gusta, hombre Por favor, vaya falta de respeto a usted ¿Qué está haciendo usted? Y todo el hilo que tenía Pues... no tengo ni idea ¿Has hecho con mi hilo? Yo nada Yo que voy a hacer con tu hilo Me faltan 10 de... ¿Qué? 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 ¿Te faltan 10 de hierro? Me faltaba... Yo no te pilla hierro Te pilla oro Que el oro está aquí ¿Qué? Es que... Madre por nada Te lo vuelvo a dejar Te perdonen Te perdonen Está usted bien, está muy callado. No voy a talar árboles, espero que no encontrame al señor. ¿Qué? Que espero no encontrarme al señor, voy a talar árboles. No voy a talar árboles. Te he dejado solo en mi casa, no sé si fiarme de ti. No sé si fiarme de ti, te he dejado solo en casa. Sé cuántos diamantes tengo, tengo 18. 8 en mi cofre y 10 en el tuyo. Tienes 8. No, no, tengo 18. No, tienes 8. Rata. Tío, ¿rata de qué señor? Señor, yo no soy un rata, solo, sabes tío, me da pena. No te quiero robar los diamantes. No es que te los robes, es que los cojo prestados. No estoy metiendo lo que quiero decir. Espero que no sea un problema para usted, señor. No me fío de usted. Qué casa tan fea que tenemos, tío. Puto vasco, me da sida. Estoy un poco retrasado. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estábamos, tío? cierra por favor tierra a ver quién es usted eres rodrigo no quién puso cristales ahí encima mis cristales en la entrada en la entrada en la entrada ay ay y 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 ¿Como esto tu? No habrá sido el diseñador, no? ¿Qué pasa? No, no... ¡Ay, ay! ¡Ah! ¡Qué dolor, tío! ¡Ay! 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 No, es que no tengo espacio. ¡Ay! 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 señor estoy en directo usted podrá verlo después mira mi hacha mira lo que gasté del hacha hoy y la como de craftear usted podría devolverme toda la madera 2 2 solo había eso seguro vale vale le creo que no me voy a sitio ah ah Duerme, duerme, anda, duerme ¿Me acabo? ¿Usted se cree que yo soy tonto? ¿Qué? ¿Por qué? Mira ahí, usa el medio. ¿Usa el medio? No he pongo excusas usted, eh. Voy a arreglarlo. He arreglado a la onda, me he tomado un patadón. Madre mía, tío, el server más escrito. ¿Te has quitado el server? Sí. ¿Y a ti? ¿Te has quitado el server a ti? No. A mí sí. ¿Podemos ir a buscar el qué? No decía. ¿Para qué? No decía. Mucha arena. ¿Para qué? ¿De mi casa? O sea, no quiere vivir conmigo. A ver si... No, 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 da igual, da igual, no pasa nada. Así que podrán conectar y todo, pero para tener privacidad, ¿sabes? Vale, vale. Yo tiro por aquí. Vale, vale. ¿Quieres...? No, vale. No, no, pero ¿qué? No, no, no pasa nada, no pasa nada. Ya, pero estoy con el otro Cristian. Mira, el alquiler lo pago igual, tú tranquilo. Estoy con el otro Cristian, anda. Que qué? No tiene servidor. ¿Qué pasa? El servidor me dijo que es un juego. Que, 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 que... Que el servidor me dijo que es... Que, que, que... Que es de, de... ¿Y por qué? 100% que yo no te lo he escrito. Lo puedes ver en el directo, hay pruebas. Hay pruebas, ¿vale? ¿Me entiendes? No me gusta nada la casa, ¿eh? ¡Hay un creeper! ¡Hay un creeper en la entrada! Entonces, ¿no vas a dejar que nadie sea admin? No, ¿por...? Preguntar. A nadie. ¿Pero eso...? ¿No te fías? No. Menos de ti. ¿De mí? Sí. ¿Quieres ver el dinero del camarero? A ver, lo del camarero ya lo arreglo. ¿Lo has arreglado ya? Ya, ya... ¿Y qué le ha arreglado al final? Porque yo creo que no le ha arreglado nada, ¿eh? Yo lo he arreglado. Vale, vale. Seguro, ¿eh? Está usted siendo grabado. Como lo hagan amagas... Tendrás... Graves problemas. Con... ¿Me sirve? Nadie puede ser admin. No, nadie. Nadie puede ser admin. Cuando hagan amagas... Ya... No, nadie... 最後... ¿Tienes que es... Cada vez... No, nadie... ¿No? No. No... ¿Qué estás cogiendo del creativo? Vaya suel y mierda... ¿Qué? ¡Quietate el creativo! ¿Es que yo soy tonto? No, pero de verdad que no... ¿Dónde estás? Joder, tú eres tonto que pone Kyoshi barra hoja 18 tu modo de juego ha cambiado a modo creativo ¿Qué has hecho? ¿Qué has cogido? ¿Qué has cogido? Señora, le recuerdo que esto es una serie cristiana Por trampas Tío, a ver, ¿qué? ¿Qué? He encontrado más Sal de mi casa ¿Qué? Ahora mismo No, 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 sal, sal No, no, no Que no, que no, que es queña, que es queña No, 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 sal No, no, sal No, sal Estaba en un bucle, lo siento ¡Caballos! Tío, me están inscribiendo O sea, un macho ¡Vacas, caballos, pollos y oveja! ¡Quiero cenar tu cabeza! ¡Maneja! ¿Hola? 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 ¿Me escuchas? Te voy con un poco de lácteo ¿Hola? 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 ¿Dónde se ha metido usted? ¿Dónde se ha metido usted? Estoy por ahí, poniendo arena ¡Oh! ¡Tiene un caballito! Señor, yo a usted no le veo en el mapa Ya, es que me he alejado un poco ¿Me puedo fiar de usted? ¿Volverás a no...? ¿Y con Sida? Volveré, volveré Ok Se está haciendo de noche, señor ¿Cómo? Se está haciendo de noche Vale, denme ¡Ay, ven! Si usted gusta, me puede llevar a ca- Si usted gusta, me puede llevar a ca- Si usted gusta, me puede llevar a ca- Su cofre Es bonito, ¿eh? Es bonito el caballo No sabe entrar Buen hambre No entra, es tonto ¡Oh! ¡Oh! ¡No! 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 ¡No me busquen el caballo! Vamos a dormir ¿Qué? ¿El caballo me está observando? Estoy un poco bugeado Ni lo toques ¿Te enteras? Eh, sí, está aquí, ven Aquí ¿Ahí? Sí, ahí Perdón, me llevaba mucho tiempo aguantando Tío, creí que estoy en directo ¿El asiento de público? ¿Qué panza? No, no puedo correr No, no Hostia, hostia Hostia, hostia ¿Qué has hecho de la nada? Hostia, puta ¿Qué haces de aquí? ¿Qué haces de aquí? Eres un reto de mierda ¿Pero ayúdame a matarlo? ¡Ea, madre mía! ¡Madre mía! Si es que... Mira, mira, mira Me ha dado un logro con música y todo Más rato imposible, tío Para nada lo has cogido el creativo, eh Para nada lo has cogido el creativo No, pero que has hecho de la nada, tío Ya, ya, que sí, que sí ¿Mi cuerpo? No, no, no Gracias No se me ha metido en casa ¡Pero te has muerto! 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 Otra vez ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Vos sabias que cuando... ...este al... ...puchas... ...a dónde es? Sí... ...en el que volvemos a encontrar... ...es el mismo... ...es el mismo... ...es el mismo... ...ve que es hembra... ...el otro era hembra... ...bueno señor... ...voy a... ...cuidado, cuidado, cuidado... ...voy a buscar arena, eh... ...y después nos vemos... ...se muera... ...porque no puedo correr... ...no puedo correr... ...no puedo correr... ...ahora... ...campero... ...ah... ...ah... ...ahora... ...no, no estoy... ...¿qué pasa? ...nada, nada... ...¿qué ha pasado? ...nada, nada... ...¿qué? ...es... ...no, no... ...continando... ...no, no... ...ne virus... ...no, no... ...seguro, gRo! ...seguro, gwu... ...seguro... ...seguro... Hola ¿Qué pasa? ¿El qué? ¿El juego? No me dejes hacer MTP Estaba acabando arena Y se ha petado No me dejes hacer MTP Que no puedo moverme Que no me dejes ni hacer MTP ¿Qué me has hecho? A ver, voy a hacer un arroba Kile Que no, que no Se ha veta el servidor, eh Real, que no suelta los bloques ¿Qué fue el pera contado? A mí no me dejan ¿Me dejan tener mucha arena? ¿Por casualidad? No me dejan tener el servidor Pero Pero que yo No puedo ni mover la pantalla O sea ¿Me acaba de dar mucha arena? No ¿Por? Porque veo mucha arena ¿Dónde? ¿En el suelo? No, no Mi cara ¿En tu cara? ¿Te gusta la arena en la cara? No Veo mucha arena Hace delante mío Y es una imagen Porque no me puedo mover Bueno Que no me deja entrar el servidor Que no me deja entrar el servidor Que no me deja ni poner comandos ¿Cuánto me has dado? A ver ¿Cuánto me has dado? Veinte millones Pero ¿Pero cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre a ver Veinte millones de arena? No vamos a entrar nunca más en la vida Que ya está Ya está Ya no podemos entrar mal Que yo No lo digo Es otro Que no me deja entrar Que no me deja entrar Que no me deja entrar Eh... La acabas de cagar muy grande Que chas peta el servidor en cine Comandos deja poner A ver A ver Voy a reiniciarlo Madre mía Como la lías ¿Tengo que cerrar todo? No, no Ahora se te saldrá No, ya está Ya está Ya está Ya está Cerrado Volve a abrir Fincrash Ay, Dios Ay, que nos hemos quedado sin servidor Si, nos hemos quedado sin servidor No por tu culpa, tío Me odiaste a dos mil Bueno, mira, aún Pero a veinte millones Bueno, pues nada Hasta guay Hasta que ha durado Ya ves Chavales Los que estáis en el directo Ah, no Que no hay nadie Que sad No me deja conectarme ninguno, tío A ver, a ver Se está iniciando otra vez Ay, ay, ay Sí, tengo miedo Madre mía Como una lías, eh Para mí Que va a llegar Hasta casa Van a llegar Los stacks Porque es que son muchísimo Se te ha ido la pinza Se me ha ido a mí No, para No, para Ay, como una lías, tío Como una lía, eh Madre mía, loco Que va a decir mi amigo Madre mía Madre mía Me pensaba que te había puesto menos, tío ¿Eh? Me pensaba que había puesto menos Sí Eh, eh, se ha suscrito alguien Se ha suscrito alguien Loreloro Loreloro XD Muchísimas gracias por el follow Muchas gracias Loreloro Acabamos de tener un pequeño problema, tío Y es que se nos ha petado el servidor Bueno, se le ha petado Porque ha sido su culpa No, no, no A ver, que ha petado A mí no me toques la lenisca, eh No, sí La lenisca La que va a ver el servidor Madre mía Que no se inicia el servidor ni nada Explícale a nuestro Lore Explícale a nuestro amigo Lore A ver, mira Te explico Se ve Que soy tan buena persona Que él había ido a buscar a Renaz Y yo había dicho Bueno, si va a ir a buscar Arena, pues Sabes Voy yo Y le hago Le mando yo La arena Pero no Le mando a arena Y le he mandado 20 millones Eh, eh Entra, entra, entra Corre Entra Entra, entra Entra, entra El que Estoy en casa ¿Por qué estoy en casa? Porque se ha guardado antes ¿Qué es? ¿Y mi arena? No, espérate Vale, vale, vale Oye, si Lo tengo mal configurado Es privado No, no Te puedes unir Si quieres Las únicas normas No romper la casa A los demás Si no robar IP Mira Te la paso Eh, 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 eh Que no, tío Eso es la IP Tío, hay que fiarse De la gente No, como tú Casi me estás Hace el servidor Cabrón Esperen Cabrón Minecraft Ok Pero ¿De dónde eres? De Argentina Buah, pues no sé Si te va a ir muy bien El servidor, eh Espérate Tengo el caballo No tengo el caballo Ah, claro Porque ese guardo O sea que Ah, no Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Lo había guardado Cuando el caballo Estaba aquí Ok, no importa Vale Lo dejo En la parte del otro ¿Qué coño ha pasado aquí? ¿Qué coño has hecho aquí? ¿Has sido tú? No No A mí no me jodas, eh ¿Por qué atraviesa puertas? Tío, mañana no tengo instituto Pero nunca, en verdad ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Qué vas a buscar? ¿Qué? ¿Hola? ¿Más arena aún? ¿Para qué quieres más arena aún? A ver ¿Sí? Ajá Uy Creo que ha vomitado, eh Tío, esto de potar cosas Tío, pero no potes más, eh O sea, ¿y necesitas cocinarla? Claro Porque no me has pedido directamente de cristal ¿Ve? Ahora sí, todos los ovnos los vendemos Y el carbón, pero bueno Poco a poco ¿Más? No, no, no Lo único que falta es carbón, ¿sabes? Claro, ¿qué quieres? Pesa y termina No me acuerdo cómo se escribía carbón en inglés ¿Cuál? ¿Cuál, verdad? Pero nada más te voy a dar, eh ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? Cuatro Diez, attack ¿Nada? ¿La mía me deja cogerlo? ¿La has cogido tú, cabrón? Tú ¿Metemos a nuestro amigo Lore en el servidor? Es que no sé por qué no entra Ah, pero digo, el de disc Eh... Si tiene, sí, no sé Tiene Discord Por cierto, ¿no le tienes que hacer la comida a tu hermana? Hombre, Lore ¿Hoy no tienes que hacer la comida a tu hermana? Oh my God ¿Eres admin aún? No, yo no eres admin. Ah, del server ese. Lista de miembros, creo que no, o si, crear invitación, se la pongo en el chat, a ver si lo pongo aquí en Minecraft no sirve, no, no puedes entrar tú. Vale, pero la está mirando, creo. Es que mira su conexión, tío. Voy a hacer de día porque este, o esta, no sé quién es, no sé qué es. ¿Puede que sea una chica? Está bugueado. ¿Cómo que estás bugueado? A ver, espérate, te paso el link. Espérate que lo estoy escribiendo. Discord. Me dice, progreso parece que no hay nada por aquí. ¿Pero eso dónde? Espérate que he tenido. No, 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 espera, no, no. No. Vale, te he pasado el link ahí y te unes. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? Me parecen en el Minecraft. Pues espérate, te he quiqueado en el server. Y te vuelves a unir. ¿Pero qué querías? ¿Te deja ya? Sí. Únete al Discord que te he pasado por el chat de Twitch. ¿Pero qué querías hacerte tú? Vale. ¿Esa? Pero es normal. Madre mía. ¿Vas en serio, tío? La has liado, eh. Sí, un poco. Pero técnico. Vale. ¿Qué cojones? Las rosas son rojos, la tira marrón y Lore se ha unido al servidor como buen jugón. ¿Qué cojones es eso? ¿Qué coño habéis hecho, tío? ¿Hola, buenas? ¿Se han metido? No. ¿Qué cojones? Yo no sabía eso, eh. ¿No lo sabías? No. Buenísimo. Dicen de frase así. Yo no lo sabía eso. No, no se ha metido. Bueno, no me sale. No, no, no se ha metido aún. Que no se ha metido aún. No, no, no se ha metido aún. Bueno, me queda como muy poca... Toma. Ahí tienes 8 más, son 9. Vale, vale. Vale, vale, no es problema, yo a las 3 me tengo que ir, dentro de 30 minutos o así me desconecto, luego por la tarde si puedo me volver a conectar, si puedes, Lore, si puedes, invitar a muchísima peña para que se une al servidor. Bueno, bueno, a ver, a ver, espérate, un blimpé, a ver, a ver, había que poner unas cuantos, un cuantos... Unos cuantos, ¿qué? Luego miro si puedo instalarlo, es que no sé si instalando los plugins el servidor se va a la mierda, tipo, el mundo. A ver, espérate, lo voy a mirar. A ver. Eh, servidor, 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 software. Ya no veo los plugins. Me uní. Entra, entra al chat. Entra al chat, a la llamada. Ya me uní. Sí, pero entra a la llamada. Yo no encuentro... Explodings. aún así voy a hacer voy a guardar el mundo por si tengo que presentar el servidor o algo para tenerlo todo bueno cuando se desconecte claro mis padres no me dejan pero cuántos años tienes como tenga menos de 10 no me deje instalar plugins tío pregúntale cuánto tiene plan por el minecraft no me deje instalar no me deje instalar pero cuantos años tienes está leyendo el chat y lo red de que es entonces lo eres de lorena creo yo las partículas las partículas pues ahora te lo digo tienes que tienes el optifine pero tienes el optifine aquí, aquí, aquí tío porque son dos steve y un alex porque siempre te tocas el alex tío no creo que vaya a ser no lo haré no, no lo haré a saber cuánta tiene a ver qué escribe están ricos en minerales no no tanto no tanto vale de un diamante y que hace aquí le da ¿Lo has cogido tú? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué es pa' él? Me voy a hacer en mi casa. A ver, ven aquí, ven aquí. Tenemos que hablar tú y yo. ¿Tú crees que es fiable? A ver, no lo sé, pero creo que hay que fiarse a la primera, ¿eh? No sé, no sé. Es un niño de nueve años que... O sea, puede tener Discord pero no se puede meter en las llamadas. Ya, a ver... Puede decir que tiene nueve años. Pero a lo mejor tiene más y está troleando. No, es que en Argentina no tienen DNI, ¿eh? No existe. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Espérate, espérate. Espérate, espérate. Le preguntaba que si es real que tiene nueve años. Dile que entre un segundo para decir hola. Nada más, solo eso. iji. Un segundo para decirlo. Un segundo para decirlo, y un segundo para decirlo, en beef, entras. Un segundo para decirlo, en Raptor. hola 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 que eco eh ya ves ya te puedo decir si quieres tengo un salvo ya te puedo decir si quieres del de la llamada más que nada para que no te digan tus padres nada claro esperen soy nuevo soy nuevo esto es esto es bastante raro como me puedo salir te sale para colgar y una x es como una llamada normal es lo mismo abajo no te sale rojo ahí tío si te escuchara con el culo por eso quería que se vaya no por otra cosa me da igual que se quede pero eco que flipas tío que me da igual que te metas a ese llamada pero es que se te escuchara con un eco eh me lo voy a dar hasta hornos toma hornos toma 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 hornos jajaja jajaja te puedes armar no importa te puedes armar una una parricera con jaja nos está escuchando no es un horno es jaque no nos está escuchando creo que está en el directo aún no es por eso me da igual que tenga nueve años pero es que se te escuchara muy mal tenes mucho eco eh estoy escuchando el directo saben ya 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 lo sé y si ya lo sabemos por eso te estoy diciendo ya sé cuánto que juegas al minecraft lore miramela te gusta todo esto es tuyo desde los tres años que juego a ver o sea desde los tres o hace tres años tres que cabrona L tío está en el disco pero lo tiene puesto en no molestar desde los tres años es sorprendente supongo que tendrás un alto nivel de juego desde los tres años que juegas pues si yo a los tres años no sabía ni chuparme el dedo voy a por obsidiana anda cada uno tiene su nivel de si en consolas tengo alto nivel en consola y tu juegas a fortnite en consola ya está ya no vamos a montar aquí un squad ¿no? no pues si hay otro sitio y no estamos en la misma región no me gusta no me gusta muy bien muy bien que haces haces muy bien te aplaudo te agarras mucho dolor y sufrimiento y menos mal porque yo creo que esta serie es más bueno que Kiyoshi este raro no eso seguro nunca me gustó hace bien, hace bien vente vente, vente vamos a la mina grande perfecto hostia ya he gastado un uno tío voy a hacer algo para la patria voy a hacer un cubito de agua donde está el chico está arriba aún que necesitas eso pero si te lo acabo de dar con agua esto lo vamos a tener que tapar yo voy a la mina 3, 2, 1 ya estoy en la mina en tu mina de la suerte estoy Lore me ayudas a hacer un huertito bien grande hostia pues tampoco hay tanto retraso en el directo piensa que va a haber más retraso uy pues no mirad que se me caigo la lava no mirad que se me caigo la lava no me da 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 ¿Cuánto se necesita para hacer la mesa de encantamiento? ¿De qué, Luciana? Sí, tres, ¿no? Cuatro, cuatro. ¿Cuatro? Sí, cuatro, cuatro. ¿Cuatro? ¿Y dónde se ponen? Ah, sí, 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 tres abajo y una en medio. Perdóname, boludo, que es que la mesa de encantamiento siempre las ha hecho mi hermano y yo, ¿vale? No pongas tanto, Lore, no pongas tanto. Mira, ponelo cada siete, mira, cada siete, uno, dos, contad, de acá, del agua, siete. Y ahí pones otro. Ahí es la que me liáis, ¿eh, cabrones? Voy a ir a buscar el agua, voy a hacer los agujeros. Pero haz agua infinita. Solo hace falta tres. No, 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 no. Perdón. ¿Y dónde lo vas a hacer? Ah, lo vas a hacer por agujeros. Hombre, ahorramos un montón de espacio. Ya, bueno, pero queda mejor. Mira. ¿Me perdonas? Te perdono. He pisado este sin querer. Lo he vuelto a pisar. ¿Por qué cuando yo lo piso se pone así? No, 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 eso es porque está seco. Falta, falta agüita. No salte. No salte. ¿Y esa torcha? Eh... Cápero. Dime. 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 Vale, pero... ¿De dónde a dónde? Plan, da igual de dónde lo ponga, ¿no? No, no. Plan, que quede bien. El lado de el trigo y aquel de... Así. ¿Por qué no me deja plantar ahí? Boludo. ¿Qué? Hombre, Raúl. ¿Qué ha venido Raúl? Mira. ¿Está aquí? ¿No lo ves? Ah, hombre. Vale. El de mi barrio se llama... Aquí no me deja plantar. ¿A ti te deja plantar? Aquí. Oye, oye, oye. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Sí. Que me la mato, eh. Tengo una cuerda. Yo también. Pero el de ya no está por ahí. Ahora, ya no... Son y 45 las dos. No voy a tardar mucho. ¿Me llevo? ¿Tú te vas a quedar conectado? No, yo también. Es que... Es que eran muy molestas. F. El rata que se ha conseguido... El rata que se ha conseguido un trofeo, un logro, porque ha traído aquí un gast. Sí. El rata. La de un mundo, tío. ¿Me hago una casa? Sí, sí, sí. Donde quieras. Donde tú quieras. ¿Qué cojones se está tomando? Sí, un poquito a nosotros también, pero... No, pero a él le va más lag. Muy, muy lag. Los traigo para Tortor. ¡Hombre, amigo! ¿Qué haces aquí? ¡Hombre, amigo! ¡Hombre, amigo! ¡Pollito! Estoy tirando huevos, tío. A ver si crece. A ver si hay otro. ¿Qué ha pasado? Me lo he cargado. ¿No lo maten? Coge el otro, coge... Ah, vea, coge el otro. Esto es de esclavitud, ¿eh? Calla. Son normal. ¡Ay, lo perdió! No, no. No, no. No, no. No, no. Es que... Sí, es que es tanto. No sabe subir. No, no. No, no. No, no. No, no lo podemos violar. Bueno, yo creo que voy tirando, ¿eh? Creo que piro, ¿eh? ¿Por? Es que tengo hambre, voy a comer algo. 10 y 49. Eh... Yo me voy a ir ya también. Porque soy 50. Son las 3 y 5, tengo que estar en mi casa. Ya, son las 10 allí. Eh... No nos cojan nada de los cofres, por favor. Por favor, ¿eh? Tenemos todo contado. A ver, me quedaré aquí. Voy a parar el directo. Adiós. 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 Gracias por ver el video